Hola a todos, bienvenidos al canal Nick Toys and Craft. Para los que recién nos visitan, los invito a suscribirse a nuestro canal para seguir el paso a paso de muchos proyectos de amigurumi. Para los que ya nos visitan, vamos a continuar con el proyecto de esta preciosa muñeca unicornio que mide 51 centímetros de largo. La acabo de terminar hoy y el día de hoy vamos a realizar el tutorial de los zapatos y de las piernas. Entonces empezamos con el tutorial. Empezaremos a trabajar la parte del zapato que incluye obviamente la pierna. Si ustedes saben, estoy realizando un patrón que yo he dibujado previamente y lo tengo acá. Y lo que yo hago es siempre tejer bajo el bosquejo original que he realizado. Vamos a seguir utilizando el color que ya vimos en la cabeza. En el caso de este tono en verde es el 7103. En el caso del moño que tiene acá o el listón que tiene en el zapato es el mismo que hemos utilizado para hacer el cuerno de la muñeca. Y blanco y luego el 5101 que es las piernas. Vamos a empezar el zapato por la parte de la plantilla y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tejeremos una base en la cual vamos a colocar 6 cadenetas. Vamos a colocar el zapatito por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Saltamos la primera cadeneta y vamos a tejer un medio punto en cada punto. Un total de 4 veces. Ahí vamos el segundo, vamos el tercero y el cuarto. Y en la última cadeneta que nos queda, dentro de esa misma cadeneta vamos a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Ustedes van a ver de que ya el tejido da un giro y vamos a tejer por la parte inferior de las cadenetas. Y vamos a tejer un medio punto en cada punto durante 3 veces. 1, 2 y 3. Y en el último espacio o en el último punto tejeremos un aumento. Al terminar la fila número 1 vamos a obtener 13 medios puntos. Recuerden que ustedes pueden adelantar o detener o pausar el video a las veces que deseen. Vamos a colocar un marcador en el primer medio punto para seguir contando las vueltas. Empezamos la segunda vuelta. He colocado solo como un hilito o una referencia para saber dónde empieza el primer punto. Y en esta segunda vuelta vamos a empezar realizando un aumento. Luego vamos a tejer 4 medios puntos. Uno en cada punto. Ahí vamos 2, vamos 3 y vamos 4. Luego realizaremos 2 aumentos. Es decir, 2 medios puntos en cada punto. Un primer aumento y segundo aumento. Luego vamos a tejer 5 medios puntos. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo un aumento. Terminando esta fila obtenemos un total de 17 medios puntos. Empezamos la fila número 3 realizando 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Luego vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 2, 3, 4 y 5 medios puntos. Luego vamos a realizar 3 aumentos. Primero, segundo y tercer aumento. Luego vamos a tejer 6 medios puntos. Y después de estos 6 medios puntos. Y después de estos 6 medios puntos, terminaremos esta fila tejiendo un aumento. Y vamos a obtener un total de 23 medios puntos. Empezamos la fila número 4 tejiendo solamente un medio punto. Y en el siguiente vamos a realizar un aumento. Luego voy a tejer 8 medios puntos. Luego de los 8 puntos tejeremos un aumento. Luego vamos a tejer un medio punto. Y luego otro aumento. Luego de nuevo tejemos 8 medios puntos. Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo un aumento. Y luego un medio punto. Y luego un medio punto. Al finalizar esta vuelta tenemos un total de 27 medios puntos. Empezamos la vuelta número 5 tejiendo un aumento. Luego un medio punto. Y luego otro aumento. Luego tejeremos 8 medios puntos. Luego vamos a tejer 8 medios puntos. Luego vamos a tejer 8 medios puntos. Y vamos a terminar esta vuelta tejiendo 11 medios puntos. Terminando la vuelta número 5 vamos a obtener un total de 32 medios puntos. Miren amigos hasta aquí tenemos ya la base del zapato que vendría a ser toda esta zona. A ver muy bien. Toda esta zona que tenemos acá. Y vamos ahora a hacer la interfase digamos así para empezar a hacer la parte superior del zapato. Para esto vamos a realizar una técnica que ustedes ven acá para que se note ese traspaso. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos los 32 puntos y lo que vamos a hacer es ya no pasar el crochet de esta manera. Vamos a girar el tejido y lo vamos a pasar por detrás. ¿Ven? Y siempre seguimos con el tejido con medio punto. Entonces vamos a pasar por cada uno de los puntos pero por detrás como ustedes están viendo de esta manera. Y vamos a realizar los 32 medios puntos. El objetivo de esto es que se note como unas cadenas o cadenetas aquí en el borde. Para que se note de que estamos ya tejiendo hacia la parte vertical o hacia la parte superior del zapatito. Entonces el punto aquí va a quedar un poquito distinto como si fuera de lado o de costado. Y vamos a dar toda la vuelta de esta manera. Una vez que lleguemos hasta este lado ya el tejido lo vamos a hacer de la manera normal. Y lo que vamos a hacer es ya sobre esos puntos tejer la fila número 7 que ustedes ven acá y la fila número 8 los 32 medios puntos. Terminé la vuelta número 8 y lo que vamos a hacer ahora es ya empezar a hacer la zona de las disminuciones para poder dar con la parte anterior del zapatito. Vamos a tejer en esta vuelta número 9. Vamos a iniciar la vuelta número 9 y vamos a tejer 11 medios puntos. Luego de estos 11 puntos vamos a empezar a realizar disminuciones de esta forma. Y vamos a hacer un total de 7 disminuciones. Ahí vamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disminuciones. Y este vendría a ser el frente del zapato. Y vamos a terminar de tejer esta fila con 7 medios puntos, 1 en cada punto. Al terminar la fila número 9 vamos a obtener un total de 25 medios puntos. Vamos a empezar ahora la fila número 10. Para esta fila vamos a tejer primero 10 medios puntos. Luego de estos 10 puntos realizaremos la siguiente serie. Vamos a tejer una disminución y luego un medio punto. Esta serie la repetimos 3 veces. Luego de estas 3 veces aumentaremos una disminución más. Y terminaremos de tejer esta fila con 4 medios puntos, 1 en cada punto. Al terminar la fila número 10 vamos a obtener un total de 21 medios puntos. Y ahí tenemos la forma del zapatito. Yo no utilizo ninguna base acá. Solamente va a quedar nuestro zapatito de manera redondeada. Es así como yo realizo los diseños. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 2 filas más. Es decir, la fila número 11 y la fila número 12. Ya sin realizar disminuciones para poder empezar ya a realizar la parte de la pierna. Estas 2 filas que ustedes ven acá vendría a ser la fila 11 y 12. En la cual tiene 21 medios puntos cada una. Estoy en el último punto de la fila número 12. Yo ya he cortado la hebra porque no voy a necesitar este color. Y lo que vamos a hacer ahora es enganchar la hebra en color blanco. Para poder hacer la media de la muñeca unicornio. Para poder enganchar esta hebra lo que yo hago es. Voy a volverlo a hacer. Para los que no saben todavía el cambio de color. Antes de terminar el medio punto. El último en el color verde. Lo que hacemos es cerrar el punto o terminar el punto. Enganchando la hebra de color blanco. Jalamos ambos extremos para que quede bien ajustado. Y ya continuamos el tejido. Lo que vamos a hacer para esta primera fila en el color blanco. Traten de esconder los hilos conforme van tejiendo. Es solamente tejer pasando por la parte posterior de la cadeneta del punto. Miren. Por esta zona. Ingresamos. Y vamos a tejer esta primera fila. Pasando solamente por la parte posterior de la hebra. No vamos a realizar ningún aumento. Solamente vamos a tejer los 21 medios puntos. A ver. Estos hilos me están molestando. Los voy a meter por acá. Para que ustedes vean bien como estamos haciendo esta primera fila. Entonces vamos a dar toda una vuelta. Toda la primera vuelta con el color blanco. Solamente pasando por la parte posterior de la hebra. Seguimos ahora con la fila número 14. Miren. Y la fila número 14 seguimos con el blanco. Y ahí sí vamos a pasar por todo el punto. Es decir, seguimos tejiendo de manera convencional. Solamente esto fue en el intercambio de color. En esta fila número 14 también tejemos los 21 medios puntos. Ahora, para la fila número 15 vamos a hacer de nuevo solamente tejer por la parte posterior de la hebra. De esta forma. ¿Para qué? Porque yo tengo que dejar esta hebra que me sirva luego para hacer este flequito o esta blondita que tiene la muñeca. Entonces vamos a tejer esta vuelta número 15 que viene a ser también la última vuelta en el color blanco. Solamente por la parte posterior de la hebra todo alrededor. Y también tejemos los 21 medios puntos. Miren. Ya terminé la última vuelta en blanco. Y lo que voy a hacer es pasar la hebra hacia adelante. No la voy a cortar. Porque con esa misma hebra voy a hacer las blonditas de la media. Y lo que vamos a hacer ahora ya es enganchar la hebra en el tono de la piel que hemos elegido que es un melón. Y esta primera vuelta de nuevo vamos a tejerla pasando solamente por la parte posterior del punto. Entonces lo que estamos haciendo es dos filas. Vamos a lograr dos filas para poder hacer los flecos o la blondita de la media. Entonces en esta vuelta donde ya estamos con el cambio de color para el color de la piel vamos a tejer los 21 medios puntos. Terminé la vuelta 16 he tejido los 21 medios puntos y ya la vuelta de aquí en adelante si ustedes ven acá si vamos a pasar el punto por todo por toda la cadeneta que tenemos acá. Entonces vamos a tejer ahora esto lo voy a reservar porque luego voy a tejer esta media. Luego vamos a tejer acá la fila número 17 ya pasando por todo el punto y la fila número 18 con los 21 medios puntos. Miren acá tengo ya avanzado nos quedamos en la fila número 18 que vendría a ser esta y tienen ustedes 21 medios puntos. En la 19 vamos a realizar lo siguiente vamos a tejer una serie de 6 medios puntos un aumento durante 3 veces. Al finalizar la fila número 19 vamos a tener 24 medios puntos. Desde la fila número 20 hasta la fila número 22 se tejerán los 24 medios puntos y lo vamos a dejar ahí por el momento. Entonces miren vamos a tejer de una vez voy a colocar estos hilos por acá para que no 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 se estorben vamos a tejer de una vez las blonditas que tienen aquí en las medias. Para eso nosotros hemos dejado esta hebra que no la hemos cortado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el primer espacio miren acá vamos a ingresar con el crochet y vamos a realizar una cadeneta. Estamos hablando de las hebras que hemos dejado por fuera y lo que vamos a hacer en este primer punto voy a tejer dentro 3 medios puntos. 1, 2 y 3 medios puntos. Luego salto un espacio o un punto y en el siguiente voy a hacer un punto raso o un punto deslizado. y de nuevo voy a saltar un punto y en el siguiente repito colocar dentro a ver colocar dentro 3 medios puntos 1, 2 y 3 medios puntos. Y de nuevo repetimos lo mismo saltamos un punto en el siguiente realizamos un punto raso y de nuevo saltamos un punto y en el siguiente realizamos 3 medios puntos en el mismo punto. Este procedimiento amigos lo vamos a repetir hasta terminar la vuelta. He terminado de dar toda la vuelta y nos estamos encontrando aquí ya con la segunda fila. Vamos a repetir el mismo procedimiento hasta terminar la otra. Entonces que quiere decir que vamos a dar las dos vueltas tejiendo esta serie de puntos y nos va a quedar al finalizar esta forma. Bien, entonces continuamos nada más con la misma serie saltando un punto con un punto raso saltamos un punto y en el siguiente 3 medios puntos en el mismo punto. Una vez terminado el último punto lo que vamos a hacer es cerramos con una cadeneta y cortamos esta hebra y la vamos a esconder por dentro. Entonces así tendríamos ya terminada esta blondita que va a venir a ser la media de la muñeca. Ahora es necesario que ya coloquemos todo el relleno siliconado dentro de esta pieza para que nos quede de esta forma y les voy a contar cómo vamos a realizar este moñito. Miren, yo tengo o hemos utilizado el color que utilizamos para el cuerno y hemos hecho 17 vueltas o 17 filas con 5 medios puntos en cada una de las filas y estoy dejando un pedazo de hebra larga. Luego tengo una segunda pieza donde he tejido 7 filas solamente con 2 medios puntos en cada una de las filas. Van a tejer esto y en esta piecita pequeña si vamos a dejar un pedazo de hebra larga porque esa es la que nos va a servir para poder coserla hacia el zapato. Entonces amigos, rellenamos esta pieza y luego vamos a coser de una vez el moñito del zapato. Ya tengo la pieza rellenada, miren acá, y lo que voy a hacer es esto. Voy a coser la pieza más larga del moñito con la hebra que nos quedó y simplemente lo que vamos a hacer es dar puntadas para poder enfrentar ambos extremos. Una vez que ya hayamos enfrentado ambos extremos, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudito al final para que esto no se desate y con eso tendríamos cosida esta primera parte del listón o del moño que tiene en el zapato. Voy a esconder esta hebra y voy a cortar. Ahora, lo mismo voy a realizar, a ver, de una vez voy a cortar aquí, listo, ya lo tengo listo. Esta parte donde hemos cosido va a quedar hacia la parte posterior y miren, yo tengo aquí la pieza más pequeña. También nos vamos a ayudar de la aguja para poder terminar de hacer este moñito. Vamos a continuar con el tutorial y miren, acá ya he tejido la fila número 23 y para que no sea tan largo el video, les contaré que en la fila número 23 tejimos 11 medios puntos y luego realizamos un aumento y esta serie la repetimos durante dos veces. Al finalizar la fila número 23 vamos a obtener 26 medios puntos. Ahora, las filas número 24, 25 y 26 vamos a tejer los 26 medios puntos. Para la fila número 27, que es esta penúltima, tejeremos 12 medios puntos, un aumento durante dos veces y van a quedarse con 28 medios puntos. Y la última fila de estas piernas, tejeremos en la fila 28, los 28 medios puntos también. Cuando ustedes tejan su primera pierna, lo que van a hacer es cortar la hebra, ¿no? Siempre yo hago o termino con un punto deslizado, una cadeneta por seguridad para que todo quede bien y van a reservar la pieza y la van a terminar de rellenar. Pero en el caso de la segunda pierna, terminamos el último punto de la fila número 28 y lo que vamos a hacer es cortar la hebra también. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un cambio de color para poder realizar la parte del tejido del short, digamos así, que tiene por dentro la muñeca unicornio. Entonces, amigos, vamos a realizar el tejido de ambas piernecitas y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto, amigos.